Mira, 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 mira este tiro, mira este tiro, mira este tiro ¡Oh! ¡Es uno! ¿Cuántos puntos dice este? O sea, que no lo entiendo wey, es como el golf, no lo entiendo O sea, es que, a ver, a ver, a ver, vamos, en dos hoyos, lo dicen dos hoyos A ver, esto, 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 ¿qué es? Va a ir directo, mira, 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 titi, mira, titi, bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sandy Ball? No sé qué sea, Sandy Ball A ver, a ver, ahí está, oye, pero ¿cuándo han agregado en esto Discord? ¿Qué es esto, Lord? ¿Qué miedo? ¿Lo acaban de agregar? Sí, porque necesitamos que me haga salir la inscripción, wey Pero, mira, ah, no manches ¿Qué activaste? Eh, uno de los, poco grabos, son poco grabos ¿Te hice algo? No sé qué te hice Ah, gracias, titi, me empujaste Mamón Me empujaste hacia donde quería, vamos Me empujaste, Dante, hasta atrás ¿Cómo? Ay, ay, tú me fuiste el que me empujó hacia adelante Yo no hice nada Ah, ya, qué chido te salió, a ver, vamos Lo hice en cuatro, vamos a ver aquí Mmm, voy a tir, yo sí voy a tirar directo Es que no sé para qué, ¿te dan puntos eso o qué? No, te dan las habilidades Pero lo otro, lo rojo eso, ¿te da puntos? Ah, no, esto te pega nomás Ah, no manches Ah, mira, agarré algo Ahí Nice Dos habilidades Y aquí Vamos Lo hice en cinco Yo lo hice en cuatro Yo hice cinco también Seis No, mamá ¿Qué? ¿Cómo? Siete Titi, ¿qué pasa? Espérame Todo es despacio, despacio Ahí está ¿Qué es esto? No sé qué hice No sé qué acabo de hacer, pero... Creo que... Ah, justo aquí Vamos Y casi, casi, casi Titi, ¿qué te pasó? ¿Dónde andabas tú? Me caí, hijo de la verga Vamos En tres Vamos, Titi Si se puede Tírale, tírale Dispara Y casi Casi, casi, casi Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes Buena Vamos ¡Vamos! Victory Oye, está, está cool, eh Ay, mira, aquí hay viento Ten cuidado, Titi Vamos Vamos Ay, como llegaste tan lejos Yo no llegué hasta allá Uy Uy, uy, uy En dos, le hice Ay, ay, en dos Yo lo voy a hacer en tres No manches En tres No me esperaba el viento A ver, aquí Mira, 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 mira Este tiro, mira este tiro Mira este tiro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En uno! Yo hago en uno, no manches ¿Dónde quedaste tú? Invisible ¿What? Pero... O sea... Y... Es que yo sí uso los... Yo sí uso los power-ups, güey Pero... Pero, o sea, ¿de qué te sirve un power-up de invisibilidad? Sí, creo que ese te lo da más Y no te lo da... Nos da a los dos, güey Y casi, casi nos dice que gané mejor ahí Pero creo que tú, a ti no te pidió bien el efecto No, porque yo directamente entré al hoyo Hice hoyo en uno Ah, entonces, sí, sí te sirvió, güey Porque no te pegaste con nada No, no, es que yo hice... Lo hice con efecto ¿Cómo se hace con efecto? Ah, pero nada más golpeé en una esquina Y pues ya en esta esquina llegué a hacer el punto Bueno, aquí va a ser más difícil hacer el hoyo en uno Pero... No es imposible Vamos a ver... Justo... Aquí Ah, sí Imposible hacer el hoyo en uno en este, la verdad Ah, cagué ¡No! ¡No! ¡Uh! Hoyo en uno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Casi, casi Hoyo en uno ¿Cómo que hiciste hoyo en uno? Ahí estoy en uno Eh... Creo que ahí... Ahí está ¡Ay no manches! Me la pusieron difícil ¿Cómo salgo de aquí? Ah, cagué Ah, rápido, rápido Antes de que venga el viento Rápido, 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 rápido ¡Ah! ¡Demonios! ¡Vamooos! ¡Casi! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Rápido, rápido, rápido Ahí está En cinco Básicamente te voy ganando creo que por uno Porque la anterior hizo hoyo en uno A ver Paciencia 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 Ahora ¡Ay! ¡No manches! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casito! ¡Casi! ¡Vamos! Hoyo en dos Tan siquiera ¿What? ¿Cómo que usted haces teleport? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dispara! ¡Eso! Hasta el momento vamos bien, eh Es quinto hoyo A ver Aquí me la voy a jugar Y voy a tirar aquí Y sale correcto ¡Rife! Nada que va a salir correcto Soy un manco de vasos Soy una basura para esto A ver Justo Aquí Hoy en dos Hoy en dos Vamos bien ¿Cuánto? Pues este es sencillo, ¿no? Esto de ratio Oléalo Que va a ser sencillo No puedo pedir la fuerza aquí ¡Ah! ¡Qué asco! Casi Casi hoyo en dos Hoy en tres Ni siquiera ¡Vamos! ¡Victory! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¿Qué pasó? ¡Mintana me ha cargado! ¡Oye en dos! ¡Oye en dos! ¡Vamos! ¡Vas tu eres! ¡Vamos! ¡FPS! ¡Clic derecho! ¡Apuntas hacia donde! Bueno, mueves la cámara ¡Clic izquierdo! ¡Hacia ahí! ¡Niño FPS! ¡Hacia la pelota! ¡Lo mueves! ¿Quieres que entonces nos salgamos de esta madre Para jugar en un nuevo patch? No, no, espérate Deja que lo pruebe, Titi Deja que lo pruebe Porque está chido ¿Oyeo? ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡No, no! ¡Eres el único que queda! ¡Tienes que darle! ¿Qué hago? ¡Puedo subir! ¿Qué es que? ¡Dale el hoyo! ¡El hoyo está arriba! ¡Para ahí! Bueno, te voy a esperar Para el otro lado No la gané Tema un FPS ¿What? ¿Tienes el overwatch abierto? ¡No, no tengo nada! Ya te cansas Ya te cansas ahí Ah, no Ah, no, ya Por un momento dije Ya se quedó ahí Estaría chido que pudiera hacer zoom Porque ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Y! ¡Casi! ¡Ay, la verdad! Casi, casi Vamos a ver Ahí lo tienes Es solo un tirito Y ya está ¡Eso! ¡Vamos! Vamos, siguiente hoyo Ah, te estoy muy bien Este sí Se ve muy bien, la verdad Es justo ¡Ah! ¡Uy! Casi Casi, casi, casi Pero hoyo en dos ¡Vamos! ¡No! ¡Titi! Salió volando Sacó el Iván, güey Sí El Ere no aguantó Su PC no aguantó ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ere! ¡Vamos! Ah, bueno Lo sacó Lo sacó del juego Podría aceptar algo Y creo que ahí me va a ir más rápido Vamos A ver, déjame verlo A la bestia A ver, justo Ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soy en dos! ¡Eso! No sé si No sé Creo que ¿Qué es eso? ¿Joderon tan? Ah, ya me va súper fluido ¡Ey! ¿Están jugando ustedes? Me lo subió salito Ah, eso va a tener ¡Ey, Titi! ¿Qué hiciste? Yo no ¡Ey! Reinícilo, reinícilo Espérate, espérate Déjale gano a este Ahora ya puedo jugar yo ¿Pero qué es? ¿Pero por qué me empuja? ¿Por qué me empuja a mí? ¿Como que tengo gases? ¿Onde yo qué sé? Hola, Eren ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Oye, en dos ¿Tú, Titi? Oye, en cuatro ¿Tú, Eren? No sé Eh, donde dice stroke Stroke son los tiros que llevas ¿Y donde dice stroke? ¿Cero? No, pues porque estamos de nuevo Vamos ¡Cagamos! ¡Cagamos tú y yo! Voy por la derecha mejor Ya En par Sí, en par ¡Qué asco! Listo Hoy en Hoy en tres Bueno, vamos bien Vamos bien Mira, 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 mira Este tiro, mira Este tiro, mira Este tiro ¡Sudo! ¡No! ¡Me caí! Hoy en dos Yo le di como muy poquita fuerza Y... ¡Otra vez! Otra vez Ya, ya, me ha fluido Ahora Ahora, Dios mío Ahora sí Hoy en cuatro ¡Ay, ay! De nada Facilito ¡Súbala a los bots! ¡Me ganaste por una! Yo que he tenido ganas de jugar al uno ¿Y al dos? No, eso no ¡Oh! Hoy en uno Hoy en uno Y me llevé todas las habilidades ¡Eh, what? ¿What? ¡Han flipado, eh! ¡Han flipado! No, pasate, güey ¿Eh, what? ¿Qué es eso, eres? ¡Ah, pinche! ¡Ah, no manches! ¡Me lo puse al revés! ¡Ah, solo grabé un tiro! ¡Nice! ¡Me, me cabe nada! ¿Eh? ¡Eh, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Quedad quieto! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasa! ¡Ah, vale! ¡Mira, mira, mira, mira! No pasa nada No pasa nada Hoy en cinco Pero A la bestia, ¿quién soy yo? ¡Ah, la bestia! ¿Qué es esto? ¿Qué? Huyo en uno No sé qué acaba de hacer ¡Ah, ja, ja, ja! Hoy en dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad que es como que te da Me da más experiencia Pero Lo pone más difícil Ahí está Va tu maleta Hoy en tres A mí sale a que Levan sigue Eren, faltas tú ¿Y dónde estoy? ¿De qué? Ah, faltas de tres Ahí estás Ahí estás ¿Dónde? Ya, ya, ya Te acabas de entrar Pero aparecías ahí Mmm, ok Ok, ok Ah, pues puedo mover la cámara Sí, con clic derecho Ay, ya le piqué mal Bueno, ni modo Ah, no manches Cagué ¡No manches! Me devuelvo casi al inicio ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy yo en cinco Mmm, justo aquí Ay, no lo agarré ¡Qué asco! ¿Y no agarro ninguna habilidad? Hoy yo en tres Hoy yo en cuatro Vamos Hoy yo en tres Ah, no manches Me van ganando No puede ser Último hoy yo Vamos Y este Voy a intentar tirarlo ¿Eh? Amigo A la vista Uy Uy Eh, no manches Me está ¿Por qué? ¿Por qué me tiro gases? Ah, no manches Es que si me hago un hoyo Hoy en dos Está, no man Muere viento Hoy en tres Vamos Hoy en cinco Valio, verga Hoy en uno Ándale Oye en dos ¡Ay, ganó Eren! ¡Sencillote! No manches ¿Por cuánto? Ganó el Ivan Pichito malo Esa la verga No quiero jugar Eren hizo 18 Yo hice 21 Y Tuti hizo 23 Tres